Hola, es tiempo de descansar el cerebro. Una forma de relajarte es poner tu música favorita y solo bailar. ¿Bailamos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se sienten? Bien. Padrísimo. ¿Por qué no? Cuando bailo, me ayuda a relajarme. Espero que la próxima vez que necesites relajarte, solo baila. Hasta la próxima. Adiós. Hola, mi nombre es Francelia Rodríguez y trabajo para el Departamento de Educación Socioemocional del Distrito de Dallas. El ejercicio de relajamiento de hoy vamos a combinar un repaso de las vocales y respiración. Recuerden, las vocales son A, E, I, O, U. Vamos a comenzar. Vamos a empezar con la A. La A. Respiramos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Exhalamos. La E. Inhalamos. Exhalamos. La O. Inhalamos. Inhalamos. Y la U. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Recuerda usar estas actividades de relajamiento cuando te sientas frustrado o molesto. Me ayudan a mí y te ayudarán a ti. Gracias. Hola, me llamo Jane y me alegra mucho verlos hoy. Recuerden que tenemos dos manos. La mano derecha y la mano izquierda. Vamos a mover las manos hoy como culebra y pescado. Con la mano izquierda, mueve la mano de un lado al otro como una culebra en el césped. Muy bien. Ahora, con la mano derecha, arriba y abajo como un pescadito nadando en el mar. Muy bien. Ahora, otra vez. Con la mano izquierda, de un lado al otro como una culebra. Bien hecho. Y ahora, arriba y abajo con la mano derecha como un pescadito. Muy bien. Gracias por participar conmigo. De vez en cuando, necesito tiempo de descanso. Y esas estrategias de la culebra y el pescado me ayudan mucho a divertirme antes de continuar con el trabajo del día. Gracias por escucharme y que pasen buen día. Adiós. 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 Adiós.